Soy Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador, y estoy aquí, en Crónicas de América. Ha concluido el recuento de votos, y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Lo mantiene como ganador al binomio Moreno Blas. Las elecciones presidenciales de Ecuador fueron de particular interés en la región. Se trataba de continuar con un modelo de gobierno progresista, o dar un giro a la derecha y volver al modelo neoliberal que tanto daño le hizo a Latinoamérica. En el mes de marzo, el conflicto entre el gobierno, los gremios y los sectores sociales llegó a su pico con las seis movilizaciones multitudinarias que llenaron las calles argentinas. Pero Mauricio Macri, lejos de convocar al diálogo, endureció su postura y dispuso la represión. ¡Qué bien, señores! ¡Qué bueno lo que están haciendo por la cultura argentina! Miren este titular, el delirante proyecto del Chávez francés. Pero no hay ninguna dictadura en Venezuela, sino la dictadura de la prensa aliada con los norteamericanos. Esto es Crónica de América. Esto es Crónica de América. Esto es Crónica de América. Crónica de América. Este es Crónica de América. Esta es Crónica de América. CC por Antarctica Films Argentina